Con nosotros se encuentra directamente desde el WWC World Wrestling Council. Eres nada más y nada menos que Riviero, aquí en la nueva cepa. ¿Cómo estás Riviero? ¿Todo bien? Bien, bien agradecido de estar aquí con ustedes. Y gracias por la oportunidad. Riviero, mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto, un placer. Queríamos empezar sabiendo un poquito de tu carrera luchística. ¿Cómo fue que empezaste? Bueno, yo empecé a eso alrededor de los 14 años. Pues, en el legendario gimnasio de Tomás Mario Martí en Cantera. Wow, ok. Sí, todo el peso acompañando a un amigo a entrenar. Y pues, no cumplía con los requisitos del peso, la estatura, la edad. Pues empecé barriendo el gimnasio. Y así me gané poderme subir al ring, por lo menos a rodar. Wow. O sea que eres de los que puedes decir que empezaste desde abajo como tal en la lucha libre profesional. En todos los sentidos. Desde montar un ring. Desde ser árbitro en mis comienzos. De, pues, de cómo se supone. Desde abajo. De montar lona. Amarrar tensores. Todo eso. So, cuando tú empezaste, ese... Obviamente estabas barriendo y ayudando con el ring y todo eso. ¿Al mismo tiempo estabas entrenando o fue más al después que dijeron, ok, vamos a hacer esto. Vamos a empezar tu entrenamiento. Te has ganado. No, yo me gané practicar barriendo y limpiando el gimnasio. Ok, ok. Y por ahí empecé. Y, pues, los muchachos, obviamente, pues, los básicos eran al principio de la clase, pues, estábamos los nuevos. Y de ahí, pues, después de los nuevos, se fueron y entraron los profesionales. Wow. Pero yo me quedaba en el área de las pesas, escondiditos, haciendo mis cosas y dije que no estaba pendiente a lo que estaba pasando en el ring, pero no. Estaba más que pendiente. Estaba más. Conociste al martillo, Tomás Marín el martillo en ese momento. Tuve el placer, tuve el placer de coger una prendida del martillo. Él nos estaba explicando, eso ya se había acabado la práctica, estábamos en la calle afuera. Y estábamos hablando y, muchachos, agárrame aquí, agárrame la mano. No fue que le agarré la mano, me hice una llave y hasta una bofeta cogí casi. Estaba, estaba, estaba Villa y Presente. Habían varios colegas, estaba Super Georgie, obviamente, había. Bueno, eso fue la merreír de la noche. Wow, yo, ¿al dónde queda? Hay que, hay que respetar. Eso fue, eso fue algo grande para mí. No, yo me imagino que estabas como que, ah, no me voy a lavar la cara. No, había veces que él cortaba la clase y él trepaba y él explicaba sus bases y sus fundamentos de él, de primera mano de él. Y eso es un honor. Eso fue un honor. No, yo me imagino. Este, un poquito de, un poquito de rewind, porque esta pregunta siempre me gusta preguntarla, ¿verdad? La nueva cepa, ¿qué fue la primera memoria que viste de la lucha libre, que tú recuerdas en la televisión, que te inspiró? Bueno, de, 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 de inspirarme, más me asustaba los, los, los feudos de Abdullah y Carlos Colón. Eso daba miedo. Pero de inspirarme así, fue el cariño que la fanaticada le tenía a Shane the Glamour Boy en sus tiempos. Y aún así, el, el enemigo grande que tenía en Sabio Vega. Y eso, para mí, esa, esa riña, esa persecución, me, 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 no sé, me, me, me atraía el, che, che, che. Y yo, guau, espérate, ¿qué es esto? Eufórico, espérate, tengo que, el canal 4 se acababa, vamos para el ló. Y siempre, 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 nada de lucha americana. Todo era aquí. Todo era de aquí. Para una persona que, 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 vamos a suponer que tú te encuentras una persona y la persona nunca ha visto lucha libre. ¿Cómo tú, cómo tú le explicarías el estilo tuyo de lucha? Mi estilo de lucha. Mi estilo de lucha es no dejarme morir. Yo voy a pelear, voy a batallar y hacer lo que pueda hacer dentro de la técnica. Porque yo me pongo en el lugar de, de la otra persona. Siempre. Y no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan. Pero dentro de las reglas hago todo lo posible por salir victorioso. Yo me, me, yo no soy un arte marcial, yo no, yo no soy Brun Lee. Yo no soy un Ken Sham Rock. Pero yo, yo sí lo que soy, soy un guerrero, un gladiador, sin armas, sin espadas. Yo soy un pancrasio. Que es la madre, la madre de las, de las artes marciales. La madre de toda, de toda lucha, de todo combate. Y eso es lo más que me identifica a mí, en mi estilo. Que te puedo dar una patada, te abofeteo, te doy un puño. Te puedo cala. Yo voy con todo. Yo voy a defenderme, a no dejarme. Eso, eso me, me caracteriza a mí. Mencionaste al martillo hace un rato atrás, que esas cosas, que es aquello, más bien, que es aquello que aprendiste con martillo, que hoy día, que quizá en ese momento, voy a ponerlo así, que quizá en ese momento tú decías, pero ¿y por qué martillo me está enseñando esto? ¿Por qué, por qué, por qué él me cuenta estas cosas? Pero hoy día, trabajando en WLUCI, puedes decir, ah, ya entiendo por qué martillo me enseñó esto en aquel entonces. Martillo, Martillo nos hablaba mucho de la pistola. De la pistola, y nos decía mucho que antes los tobillos volaban, porque antes era un deporte de hombres para hombres, y había que pelear. Ahí no venían con cuentos, ahí no había actuación ninguna, eso es técnica contra técnica. Si tú no tienes tu técnica bien definida, lo que es saberte defender, lo que es saber no tenerle piedad a los compañeros, porque él no la va a tener contigo. Siempre hay que ser discreto, y siempre mantener cautela, y no subestimar a nadie. Específicamente eso, porque por más grande que sea tu oponente, el tobillo es igual que el de cualquier persona. Del mismo tamaño, parte igual. Y eso, nos recalcaba mucho eso. Eso es bueno, eso es muy buen ejemplo. Sí, tremendo, tremendo, tremendo advice ahí, definitivamente. Ahora, hablando de eso de consejos, ¿qué consejos tú le darías a Riviero de 14 años, que estaba barriendo el ring? ¿El Riviero de 14 años? ¡Guau! Yo le aconsejaría a Riviero de 14 años, que nunca se hubiese quitado de la lucha libre, que nunca se hubiese tomado un receso de seis años de la lucha libre. A lo mejor ese receso a mí me ayudó a Riviero, ayudó a establecerse como persona, como ser humano, su trabajo, su vida cotidiana, el criar un hijo, en todo, en la vida. Pero en la lucha me atrasó mucho. A uno piensa, wow, si yo hubiese continuado con la misma pasión y con las mismas ganas hasta ahora, Riviero estuviera a lo mejor en otra faceta de lucha, a nivel profesional, un poco más avanzado. ¿Del qué no me arrepiento? De que fue un tiempo bien invertido para mi hijo, a lo que es la familia, a lo que es la vida, la vida real, lo que hay como persona, lo que cuando se apaga las cámaras está. Pero de ahí afuera, me diría que le echa la gana y que entrene mucho y siga haciendo lo que está haciendo, lo que lo está haciendo. Nítido. Ahí está. Qué bueno, qué bueno. ¿Has tenido la oportunidad también de luchar en los Estados Unidos ya? Te hemos visto intentar el Match Network, mano. Así, eso es así. A ese nivel. Eso es así, tiene muchas vistas. Sí, de verdad que sí. Y eso es bueno porque el fanático que está en los Estados Unidos y en otros países, pues ve también otros talentos que existen en Puerto Rico, también de la nueva cepa como tú. ¿Qué cosas nuevas has aprendido luchando allá en los Estados Unidos que acá en Puerto Rico no conocías? Bueno, aparte del idioma en general, porque el idioma aquí nosotros catapulta, hay un backdrop o qué sé yo, un lenguaje universal. Pero la manera en que los estilos se encuentran, la manera de uno más rullar, entiendo por qué ellos le tienen respeto a los boricuas, porque se ven rudos, pero son soft. Y el boricuas, se ve rudo y se siente rudo. Se le siente, se siente rudo. Y esa es la... Yo creo que ellos aprenden mucho de mí también. Uno aprende allá, pero ellos ven un boricuas, tienen un boricuas de frente y ellos saben que van a perder. Ellos saben que no venimos con juegos y que trabajamos duro, trabajamos duro. Trabajando en la WWC, cuéntanos esa experiencia de trabajar con personas que viste en televisión y a lo mejor ni te imaginabas que ibas a trabajar mano a mano. Sé que mencionaste a Carlitos y otras personalidades, pero ¿cómo fue esa experiencia una vez llegaste? Mira, fue muy buena en todos los sentidos. Tuve la oportunidad de sentarme y hablar 10, 15 minutos con el supergladiador. Que para mí eso, él era el físico más impresionante que tenía la lucha libre en Puerto Rico. Para mí, mi opinión. Incluso heredé algo de él, que se lo dejé saber. Mira, yo me inspiré en ti en ponerme unos tapes en los hombros. Porque me encantaba eso de él, se le ve ese brazo gigante y yo quiero tener ese brazo. Por eso voy al gym y entreno. Eso es, al día de hoy esos brazos dan de qué hablar. Y yo quisiera uno igualito. Y trabajamos. Y hablé con él y nada, es lo que siempre el veterano nos enfocan, se enfatizan en el respeto. Que respeten a sus superiores, que sigamos instrucciones. Que no le bajemos, que le metamos ganas, que nos preparemos. Porque exigimos mucho, exigimos oportunidades. Pero estamos trabajando para ellas, estamos esforzándonos para ellas. Muchas veces no. Y hay que hacerlo. Entonces, tú trabajas, tú te crees que ellos no se dan cuenta, ellos están pendientes. Ellos saben quién se prepara y quién no se prepara. Muy bien. Óyeme, te tengo que preguntar, ¿cómo te trata La Rosa Negra, Black Rose, la actual campeona de Mission Pro Wrestling? Mira. Había que hacerlo, había que hacerlo. Había que tirarlo. Bueno, pues, fuera de La Rosa Negra, ok. Yo no estoy con La Rosa Negra. Yo estoy con Nilka García. Y Nilka García es así de ruda como ustedes la ven con Black Rose, que le mete la mano a los hombres, que es bien fuerte. Yo, con Nilka García, tengo la mujer más dulce que ustedes puedan creer. En todos los sentidos, sentimental, si tiene que soltar una lágrima de felicidad, la suelta. Si estamos viendo una película y tiene que llorar, llora. Esa mujer es espectacular en todos los sentidos, es mi mejor amiga. Para no darle tanto para arriba, pues, se le trepa lo que... Acumulando puntos. No, 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 fuera de acumulando puntos porque yo soy el que fregué ahora. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ya, ya, ya con eso ya los puntos están. Pero ella es súper, súper dulce en todos los sentidos. Es todo lo contrario que en alguna vez fue Black Rose o lo que es ahora La Rosa Negra. Es tener dos extremos. De no te metas con ella a es la mujer que tú quieres. Que esté a tu lado. Es como que, espérate, yo no quiero La Rosa Negra, me va a prender. Pero sí quiero a Nilka García. Déjame fregar los platos. Es como, es un yin-yang. Si tú no quieres que salga La Rosa Negra, ten contenta a Nilka García. Ah, ok, claro, claro. Eso es todo. Palabras sabias, oye, ya, que es un poco inteligente, ya. Son dos personas diferentes. Mucha gente en la industria conocen a Black Rose, pero no conocen a Nilka García. Y ahí es donde vienen, cuando conocen a la persona que hay detrás de la luchadora, de la profesional, dicen, espérate, ¿qué pasó? ¿Quién tú eres? Es más, el que sabe, sabe. El que la conoce, sabe. ¿Quién quiere añadir que es una fajona? Es la verdad de todo lo que hace, es una fajona. Bueno, es una 4x4. Ella le mete, mira, se le explota la goma el carro, ella no me vaya mal. Ella le mete mano sola. Ella se funda una luz, ella cambia los breakers. Eso es una 4x4, es una mujer luchona. Bueno, de las pocas personas en Puerto Rico que puede decir que se esforzó tanto hasta llegar a Japón. Un entrenamiento en Japón, yo no sé qué decirte. Nada más he cogido el físico que ella da y es vomitar. No entiendo. Es una mujer demasiado de muy fuerte, a pesar de, eso es tropezo, se levanta, tropeza, se levanta y tropeza y se levanta y se levanta con más gama. Y eso es lo que yo he aprendido de ella. He aprendido mucho de ella. En todo, porque si nos vamos a luchísticamente, tengo oro en mis manos. Qué bueno. Historia inspirante, definitivo. Y cuéntanos, ¿qué meta, dónde tú ves a Riviero en 5 años? Mira, yo no me puse una meta, porque ponerme una meta es ponerme un límite. Ok. Yo estoy trabajando hasta donde mi talento y mi físico, mi condición física me lo permita. Si tengo que ir a la India a luchar, vamos a ir a la India a luchar. A Alaska, con los pingüinos, a México, a Japón, a donde sea. Pero tener una meta, un límite, no lo tengo. Mis bookings están abiertos. Compañía que quiera tener un talento responsable, dedicado y decidido a dar lo mejor de él. Usted contacta a Riviero Rivas, que no se va a arrepentir. Pero meta, para mí es un límite. El cielo es límite, no, hay un universo. Hay una galaxia, eso sigue. Hay más allá. Excelente. Bueno, pues sabemos que si alguna vez decides tratar otro ámbito motivador personal, te queda de show, porque, hermano, estoy aquí inspirado yo. No, por seguro, vamos a entrenar. Ahí está. De verdad que sí, qué bueno. Qué bueno, Riviero. Nosotros nos alegramos de que hayas estado aquí con nosotros, aquí en la nueva cepa, en el Contralona Podcast. Como todo el mundo, ¿verdad? Decimos lo mismo a ti, te deseamos el mayor de los éxitos en WWE. Sí, en todo lo que llegue en tu futuro, en la lucha libre profesional. El mayor de los éxitos a ti y a Nilka García, la Rosa Negra, como pareja, claro está. Y como siempre, para culminar, algún mensaje que le quieras dar a toda la fanaticada que te está viendo aquí en Contralona y que te está escuchando en el Contralona Podcast. Pues, que sigan, sigan a Contralona, porque le dio la oportunidad a Riviero en su primer podcast. Me están inaugurando. Me están inaugurando. Y como primicia, ustedes pueden decir que hicieron la primera entrevista a una megaestrella. La van a ver. Ya con esta entrevista se va a dar a conocer. Y es el principio de muchas cosas buenas. Van a saber mucho de mí. Ahora, el 24 de este mes de junio, voy a estar viajando hacia Miami. Que tengo un compromiso allá, donde van a ver muchas superestrellas internacionales y nacionales. Y vamos a darle todo por el todo. Vamos a representar la isla. Si quieren saber de Riviero, saben que tienen que estar conectados a Contralona. Claro que sí. Estamos aquí. Estamos para ustedes. Qué bueno. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Riviero, por tu tiempo. No, no, gracias a ustedes. Y de verdad que agradezco mucho tu participación aquí. ¿Tienes algunas redes sociales que quieras compartir con los fanáticos? Mira, estoy empezando a trabajar en lo que es Instagram, Riviero Rivas. Me consiguen. Estoy habilitando la página de Facebook de Riviero Rivas también, pero página de luchador. Lo que pasa es que tengo mi página personal. La cual va a trabajar personalmente. Voy a ser una profesional. Que ahí van a tener todo mi contenido que estoy recopilando de todos lados. Porque aquí nos empujamos entre compañeros y uno mismo. Porque a veces nosotros no tenemos una agencia que nos empuja. Nosotros los luchadores, si no es por ustedes que están en las redes y nos ayudan. Tenemos que aprender nosotros mismos a cómo a soltarnos, a buscar el mundo. Porque nadie va a caminar con nosotros. Bueno, pues, ya tú sabes dónde nos pueden conseguir aquí en Contralona. Conectando la lucha libre. Contigo. Contigo. Yeah. Contigo. 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 Contigo.